¿Te hablo? Sí. ¡Wow! ¡Mucho! ¡Pap! ¡Pap! ¿Cuántos autos traes? ¿Cuántos autos traes? Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién te lo regaló? ¡Sapa! 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 ¡Oh! ¡No hay! ¡Oh! ¡Verdad! ¿Quieres mandar un beso a Sandra y Sasa? ¡Eh! ¡Mandales, mira a la cámara y mandales un beso!